Cambiamos la mar por el asfalto, aunque no veis mucho a estas alturas del año, Xavi. Pues yo no sé si hacerte en el look de la anterior fiesta, pero vamos a ver si hacerte en el look de la siguiente fiesta. Hombre, estamos hablando de la fiesta en un hotel muy conocido de la ciudad de Valencia, el centro de Valencia prácticamente, y lógicamente los looks eran muy diferentes en comparación con los de la playa. Efectivamente, porque la gente iba muchísimo más arreglada. De hecho es que a mí me pasó que entré en la fiesta y hubo cinco minutos en los que dudé si iba bien vestido o mal vestido. Pero la diversidad, ¿no? Efectivamente, había tantos looks que dije, ¿qué hago? Alfredo, ¿sabes otra vez moltenes este? Bueno, esa mirada es normal, porque por lo que estoy viendo es una fiesta muy diferente a la que estábamos viendo antes. Aquí lo que estoy observando es que había gente que salió del trabajo, se marchó allí, y estar viendo todo lo que tú has dicho, muchos looks muy diferentes. Desde el típico que estaría trabajando en un despacho que fue a trabajar allí, desde el que sí que se puso un poco de huevo a la fiesta, tienes razón, ahí hubo de todo. Pero yo creo que el sitio también permite precisamente, porque me encanta el Jardín del Wisting, que es maravilloso, el lugar es precioso, y yo creo que esa mezcla, fíjate, en ese sitio no me molesta, porque no estamos hablando de lo que me haces playa a playa, estás en otro hábitat, y entonces a mí esa mezcla me gusta. Y también es que hubo reuniones antes del evento, y eso también a la gente la fuerza un poco a ir un poco más arreglada. Como estaba en el trabajo, acudió, como estaba en el trabajo. De todas formas, ¿no creéis que si te invitan a una fiesta y la etiqueta es más casual, ya solo por educación a los que organizan la fiesta o para los invitados, te podrías haber quitado la corbata, o quizás quitarte la americana y no ir directamente con el traje? En Valencia tienes un problema, y es que sobre todo le ocurre mucho a los hombres, y lo que ocurre es que cuando tú tienes un determinado trabajo, les cuesta salirse de ahí. Cuesta cambiar mucho, aquí lo que ha dicho Ana es verdad, aquí ya tenemos un problema con esto, los profesionales, porque la gente no sé por qué se cree que tiene que ir a estos eventos como si hubiera trabajando, entonces simplemente tú has dicho que me gusta tal como vas, pero quítate la corbata, y entonces ya cambia muchísimo el tema. Pero no, siguen con su tema, parece que como si se quitar la corbata les faltase algo, cuando la corbata en este momento está en desuso total. O sea, no se usa corbata prácticamente para nada, solamente para las celebraciones y nada más. ¿Tú te imaginas, Alfredo, algún abogado que conocemos tú y yo yendo a una fiesta sin corbata? No me lo imagino. A ver, me lo imagino, pero sé que no lo voy a hacer. ¿Y qué os parece la percepción que puede tener una persona de que cuando vas a tal lloc, y es un lloc de un nivel tal, el anar a lo mejor más casual resulta un poco violento y que para eso no haces cas completamente al Driscoll, que es lo que propusaba Xavi. Sí, yo creo que al final es un poco lo que la gente hace. El Westin es verdad que también es un hotel muy imponente, y entonces también el look te lo marca ya mucho el hotel. No es lo mismo que te inviten a una fiesta en la playa, que a lo mejor tú incluso te sientes más cómodo yendo un poco más relajado que al hotel, que además es un hotel que está en el centro de la ciudad, que muchísima gente profesional lo utiliza incluso para convenciones y eventos de trabajo, y que asocian mucho a lo mejor ese hotel a ir de una manera más formal. Sí, lo estás viendo. Mira, estás viendo, yo estoy viendo cantidad de hombres casi todos con Americana. Con Americana. Esto, pero te das cuenta que marca mucho el lugar. Entonces a la gente no le molesta ir con Americana. La prueba que estoy viendo muchísima gente con Americana que está bien. No sería el mateix cas que, por ejemplo, la White Party que se celebró también en otro hotel, muy conocido, en el centro de Valencia, en el que sí que la fiesta estaba más marcada, ¿no? Y a priori había mucha gente esperándola y por eso la gente va a cumplir más en el dress code blanco. Sí. Yo creo que cuando te marcan tanto el color, también es verdad que es muy difícil si te dicen ir de blanco que te vayas a plantar un traje entero blanco porque casi ningún hombre los tiene. Corrupción en Miami. Exacto. Y el Ferrari blanco en la puerta. Exacto. Iban a ser un poco entre camarero, corrupción Miami, va a quedar ahí una mezcla un poco rara y entonces es verdad que la gente al final va con camisa. Xavi, ¿tenéis declaraciones? Efectivamente, tenemos declaraciones y si todavía tenéis más ganas de fiesta, lo mejor es que nos vayamos a otra fiesta. Nos encontramos con el responsable de la fiesta más glamurosa de todo el verano. ¿Cómo te encuentras con el éxito que ha tenido? Pues muy bien. La verdad es que no nos esperábamos que fuera cubierta esta gente. Contamos con unas 500 confirmaciones, o sea que ha sido todo un éxito. Pues este jardín es una joya que muchos valencianos, por desgracia, todavía no conocen. Tenemos 2.500 metros cuadrados de jardín y la verdad es que cuando llega la primavera, cuando llega el verano, pues se crea un ambiente que yo sigo diciendo que dentro, en el corazón de Valencia, es único. Le llamamos el jardín renovador porque es un oasis, un remanso de paz en el corazón de la ciudad. Es muy agradecida y muy ilusionada de ver el impacto que tiene nuestra fiesta dentro de la sociedad valenciana. La verdad es que estamos encantados con el aforo y el ambiente es muy bueno. La idea de esta fiesta es inaugurar el verano, por lo que prendas ligeras, vaqueros, camisa blanca, realmente marcar pues lo que todos estamos esperando, verano, buen clima y sol. Estoy encantada con la gente, con el sitio, muy bonito. La verdad es que ahora tomaremos algo, una cervecita y fenomenal. Maravilloso, la verdad es que es un ambiente genial y además rodeado de gente. Ahora mismo estábamos hablando con unos amigos y muy bien porque es una noche maravillosa, cálida y una noche para disfrutar. Yo creo que hay que vestirse como para un cóctel de tarde-noche, entonces pues bueno, con un vestido de tarde-noche o con un pantalón y un cuerpo, así, con unas buenas joyas que siempre son lo que te ayuda a enaltecer cualquier indumentaria que lleves. Muy bien, como siempre en Valencia, sois muy divertidos en Valencia, sois muy abiertos. Muy bien, muy ameno y bastante variado, muy bien. Fantástico, la verdad es que un ambiente muy agradable, mucha gente conocida, muy buen ambiente y sobre todo un servicio fantástico con unos productos muy buenos, nos están atendiendo muy bien y en un sitio pues yo creo que casi casi inmejorable en la ciudad. De una fiesta a otra, si tenía ganas de fiesta, Revista de Sociedad me lo ha puesto en bandeja. Me he venido al sitio más glamuroso y más cool de toda Valencia, así que espero que os lo hayáis pasado tan bien como yo. Xavi, la verdad es que Xavi es claramente que tú pasas muy bien. Hombre, es que Revista de Sociedad me lo pone en bandeja siempre para pasármelo bien. Ahí tienes razón, si no lo pasas bien en esos sitios ya, o sea, no. Que pensad que vos parecés el dress code de Xavi para la fiesta, ¿no? Muy bien, te damos gracias. Como habéis comentado, al final me puse americana también para la siguiente fiesta. Bueno, pero en camiseta, ¿no? Que ya nos lo matéis, ¿no? Para parecer más casual. A ver, tú eres una persona jovencísima, es que tú con la moda puedes jugar mucho, puedes hacer un poco lo que quieras. No te veo con corbata yo, en una fiesta de esas no te veo con corbata para nada, para nada. No te queremos ver con corbata hasta dentro de muchos años. Hola Xavi, muchísimas gracias. Pues yo encantado de traer más fiestas al plato. Y de ir a muchas más, ¿verdad? De ir a muchos portales, déjame sin cara, claro que sí. Que te lo pasas bien, que te lo pasas bien. Gracias Xavi Gallarta. Muchas gracias a vosotros.